¿Qué es el presidente? Presente. ¿Regidor vocal, licenciado Carlos Bardo Bañales? ¿Regidor, presidente, ingeniero, protección civil, pasante, derechos, técnicos, emergencias, médicas, un país, un país? Presente. ¿Regidora, licenciado Celia Serrano? Director de Protección Civil y Bomberos, ingeniero Ángel Borán. Presente. ¿Genta de verificación normativa y vinculación? No, 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 no. director de padrón y licencia presento jefe de ingreso director de inspección y vigilancia y tesorero municipal yo me presento me informo el director por el momento se encuentran presentes la mayoría de los invitados pues que no me presento como lejita el director conmigo procedo a la lectura En relación a lo anterior, pregunto a los regidores invitados si tienen algún comentario al respecto. Gracias, regidor. Pasamos al tercer punto en la orden del día, que es la discusión, debate y las competiciones de la factibilidad de giro. Es un tema único. Gracias al director de Protección Civil y Bomberto, el ingeniero Jesús Barajas Delgado, que nos acompaña en esta ocasión. Damos cuenta de la presencia del representante del ejército, Oswaldo Bañanes, licenciado Colima. ¿Cuál es lo importante de esto? Y lo que quiero señalar en este punto, en la factibilidad de giros, la explicación es la siguiente. Tenemos en Tonalá más de 7.400 giros blancos, restringidos, que necesitan el visto bueno de Protección Civil y Bomberto para operar. Si estos más de 7.000, el orden que me pasó la licenciada Sandra, es de más de 10.000, pero que lo requieren son 7.400 cachos de giros que requieren el visto bueno de Protección Civil para funcionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Y lo que yo he visto en Protección Civil y Bomberto, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, es que ellos realizan la inspección de Protección Civil, como lo realiza aquí la dirección con nosotros. Pero, ellos aparte, por la visita, te generan un costo, un visto bueno, aparte del visto bueno del programa específico de Protección Civil, hay un visto bueno de factibilidad de giro. Este visto bueno de factibilidad de giro ha permitido que estos ahorros se vayan al ayuntamiento, a las arcas municipales. Esto no es otra cosa más que una revisión exacta del área de inspecciones de Protección Civil para poder llegar a los negocios que lo requieren. Hay que ser específicos, los negocios que lo requieren, no todos los negocios lo requieren, pero los que lo requieren, estamos hablando de gasolineras, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de empresas grandes que requieren este visto bueno de factibilidad de giro. No es la ciudadanía en total ni general. Estos más de 7.400 giros lo necesitan en Tomalán. La propuesta es que nosotros les podamos brindar una factibilidad de giro para que la visita de Protección Civil y bomberos sea la indicada para que ellos puedan continuar. Llámese un escalón, un programa, llámese una revisión de extintores, de señalética, de mangueras, de alta presión en los tanques de gases, toda una revisión de Protección Civil que la necesita. Aparte, la revisión del programa específico de protección civil que vela por la capacitación, punto de reunión y los demás subtemas que se vengan. Pero, en todos los demás ayuntamientos, por eso los hice venir a ustedes, distrayéndonos de sus actividades, nosotros aquí renovamos sin tener el visto bueno de Protección Civil porque se renueva. Bueno, cuando tú llegas al establecimiento, Protección Civil y bomberos te van a pedir su visto bueno. Lo tengas o no lo tengas, tu licencia ya te fue concedida. Hablándose de giros de riesgo. Y te van a pedir, ah, no tengo mi, ya es cuando Protección Civil y bomberos te emite un apercibimiento y después te emite una multa por no tener el visto bueno. Los demás ayuntamientos tienen en su conjunto la especificación de no otorgar la licencia municipal en el momento hasta que no se otorga el visto bueno de Protección Civil y la factibilidad de giro. Esto, obviamente, en estos más de 7.400 negocios, sí nos va a afectar, sí, sí nos va a afectar, porque no lo van a tener al momento. Por eso todos los ayuntamientos inician a partir de marzo con las sanciones. Inician con revisiones enero, febrero y marzo, pero ya con sanciones, a partir de que se termina marzo, ¿cómo? Saben que sacar el visto bueno de Protección Civil no es fácil, es cumplir una serie de requisitos que hasta que Protección Civil no lo aprueba, no sale. Y ellos van de la mano para otorgarte tu licencia, a ver, tu visto bueno ya del programa de Protección Civil y tu visto bueno de factibilidad de giro. Pero también te cobran la factibilidad de giro, de acuerdo a tu uso de suelo. Esto va amarrado con el uso de suelo, para poder saber qué costo va a tener. Yo le explicaba esto al presidente municipal y se los demostré en el pleno, ¿te acuerdas que les pasé unas hojas de lo que cobran? En giros lo más mínimo que te pueden cobrar una factibilidad de giro son 6.500 pesos lo mínimo, hasta 13.000, 14.000 pesos. Entonces nosotros no estamos cobrando esa cantidad, no la estamos cobrando. Este documento se llama factibilidad de giro y nosotros no lo cobramos. Y haciendo un análisis más o menos cauteloso con Sandra y con el área de mis asesores, pues esto nos ha permitido y prohibido tener una recaudación cercana a los 79 millones de pesos. ¿Cuánto nos beneficiarían estos 79 millones de pesos? Tú me explicabas hace rato tus necesidades, hace rato que te encontré. Y tenemos necesidades y tenemos necesidades del otro. Y hay temas que no se pueden ver porque respectivamente no hay dinero. Ni el Atlas de Riesgo lo podemos terminar porque no tenemos un millón de pesos para darle a la Universidad de Guadalajara. Y el millón de pesos es barato. Ustedes perfectamente lo saben que es barato. Y más por el tipo de quién lo va a hacer, de la Universidad de Guadalajara. Pero no tenemos ni eso. Entonces, nosotros necesitamos establecer este control. Sí se puede. Y yo, en mi empresa me dedico a esto en toda la zona metropolitana y en todo el estado. ¿Me va a afectar en Tonalá? Claro que me va a afectar. Pero también lo estoy viendo de parte del lado del gobierno, del lado de nosotros. No nos alcanza el recurso. Y aún con el aumento que estamos proponiendo para este próximo 2023, del 7%, ¿qué son, licenciada? ¿Cuántos billones son? Próximamente 45. ¿De qué nos sirven? ¿De qué nos sirven? Tenemos la carga encima. Si yo les digo, vamos a tratar de darles un uniforme, porque ellos nomás tienen un uniforme, igual que los policías. Pero no nos alcanza para darles dos. Es la verdad. Y aparte, nos dice el reglamento que les tengo que dar un uniforme cada seis meses. No me alcanza para decirlo cada seis meses. No, realmente no me alcanza. Y son limitaciones, tras limitaciones, tras limitaciones. Yo sé que esto que viene va a impactar, sí sí va a impactar. Perfectamente lo sé. Pero si hasta el salto, como se nos demostró en la sesión de pleno a los regidores, lo cobra, ¿por qué nosotros no? Está en la ley de ingresos de los municipios estos, desde el Salto, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. ¿Por qué nosotros no podemos acceder a esos casi 80 millones de pesos extras en esta factibilidad de giro? Tenemos que hacerlo, porque necesitamos recursos. Y yo sé que va a impactar mucho, pero las gasolineras lo pueden producir. Las grandes empresas lo pueden producir. No voy a ir a la de la tiendita o al de la papelería a cobrarles esas cantidades. Pero sí voy a ir con quien por centavo los gana. Y los gana bien. ¿Por qué creen que nos venden la gasolina a 23.10? Porque esos 10 centavos no saben los billones de pesos que significan al mes. Entonces, va de la mano. No pueden obtener su licencia. Y ahorita tú lo pudiste ver. ¿Dónde me encontraste ahorita? Fui a sacar una licencia porque apenas me dieron mi visto bueno de protección civil. Apenas antien me dieron mi visto bueno de protección civil y fui a sacar mi licencia. Pero sin ese visto bueno no la puedo sacar. Y me dieron mi factibilidad de giro y me cobraron mi visto bueno y me cobraron mi factibilidad de giro. Está en sus manos. Está en sus manos. Estamos a unos días de que se apruebe la ley de ingresos. Y yo quiero escuchar sus comentarios, Sandra. Si nos va a impactar. Y lo que se respete aquí, lo que se diga en esta mesa, se va a respetar. Y si es un no, va a ser un no. Así nos quedamos nomás con un momento de 45 millones de pesos. Realmente va a ser uno. Por eso los más necesarios. Y por eso esta mesa para mí es tan importante. Porque si ocupamos los recursos. Otro de los puntos importantes. A empresas mayores a 10 mil metros cuadrados. Tlajumurco te cobra un donativo forzoso de 2 mil pesos. A desarrollo social. No especifica más. Nomás llegas y pagas. O sea, aquí está tu licencia. Pero ya viene en el cobro. 2 mil pesos que te estoy cobrando por. Para desarrollo social de Tlajumurco. Y los pagan superiores. Empresas superiores a 10 mil metros cuadrados. ¿Por qué? Porque los genera. Porque los genera. ¿Qué podemos hacer? Ustedes díganme. Yo lo voy a respetar. Y lo que salga de aquí. Yo le informé a la Comisión de Hacienda que tenía que yo hacer esta reunión. Porque tenemos que generar recursos. Si no generamos ese recurso de veras, estamos perdidos. Sandra. Buenas tardes a todos. Yo nada más. Pregunta aquí para Ángel de Protección Civil. Esto de factibilidad de giro, yo tengo entendido que ustedes lo tienen ya contemplado en un momento dado para poder dar el dictamen procedente o no procedente. Eso es lo que iba. De con ustedes, digo, creo que sí lo tienen contemplado ahí, sino ahorita tú tienes más conocimiento al respecto. Y con respecto al otorgamiento de licencias, una licencia no se otorga si no tiene los tres vistos buenos favorables, que es el de Protección Civil y Bomberos, el de Inspección y Reglamentos y el de Ecología. Si no hay esos tres vistos buenos, no se otorga. Lo que yo estoy entendiendo es que usted habla en el caso del refrendo de licencias cada año, no en el otorgamiento. Porque el otorgamiento ya tiene su licencia y es cuando se requirieron los vistos buenos. Entonces, lo que hay que modificar es el reglamento para refrendar. Porque en un momento dado van a llegar a refrendar y yo voy a, digo, yo como padrón, va a estar detenido todos sus refrendos hasta que el trabajo de ellos nuevamente lo vuelvan a hacer a todos los negocios que sean restringidos. Y yo, la verdad, se va a hacer una labor titánica, perdón, porque, digo, sí tenemos dos meses para refrendar, pero si así tenemos un caos para los refrendos, yo no quiero ver lo que se va a detener eso si no se prevé esa parte. Si no aumentamos el personal. Para refrendar todo eso. Entonces, creo que ahí el trabajo para ellos va a ser enorme. Nosotros en un momento digo, pues no te refrendo, no te refrendo y no te refrendo porque no la tienes, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que contemplar toda esa parte. Hay que tener en cuenta también la cuestión legal, hay algo que se llama afirmativa ficta. Después de cierto tiempo se toma como favorable cualquier documento solicitado y no respondido en una autoridad. En este caso, si a mí me van a atiborrar de trabajo en ese aspecto de que yo tengo que revisar todos y cada uno de los giros para emitir un visto bueno, llámese positivo o negativo, si paso yo, de hecho lo margen de reglamento, después de 20 días yo tengo la obligatoriedad de haber dado una respuesta, sea positivo o no. Y si no la he dado, se toma como afirmativa y ahí vamos a entrar en el INEMAS. Creo que ya se cobra un, hay un costo en los refrendos y en las solicitudes de nueva licencia que especifica lo de aportación a bomberos, más no está tipificado como un impuesto. Aquí sería más bien ingresar ese pago de la revisión del inmueble como impuesto para que sea incluido dentro del costo de la solicitud de licencia o solicitud de renovación. Ahora, hablar de 7.400 giros está bien, pero yo nomás tengo dos inspectores para todo el municipio y no nomás hacen inspecciones a giros nuevos. Hacen inspecciones a giros nuevos, a solicitudes directamente para una licencia, a inspección de otras inmuebles y otras características como ahorita los operativos que también tienen referencia a todo lo que tenga que ver con albergues de las condiciones. Hacemos inspecciones cuando hay incidentes o no incidentes en incendios, X, Y, Z de emergencia. Entonces, es muchísimo el trabajo para dos personas, para todo el municipio que es grande. En segunda, también es así que hay giros que ni siquiera se van a inspeccionar. Le solicitamos al contribuyente que me lleve una evidencia fotográfica para yo en base a eso emitir un dictamen por la cantidad de trabajo que se tiene en la dirección. También es así que a veces la directora me habla, oye, me urge este porque ya tengo dos meses y me están solicitando que se renueve la licencia. Ahora, hablar de factibilidad de giro, se tiene primero que hacer un análisis en cuestión de nivel de riesgo de las empresas que se van a verificar o se les va a solicitar la factibilidad de giro. Eso se basa en el uso de suelo, en eso se basa en los demás municipios, en el uso de suelo. El uso de suelo determina la cantidad de la expansión de la empresa. Sí, pero una cuestión es el uso de suelo y otra cosa, me refiero al nivel de riesgo. No es lo mismo tener una empresa que se dedica a, de 10.000 metros cuadrados que es textil, o una bodega a una empresa de 10.000 metros cuadrados que se dedica al destino final de residuos de todo tipo, hablando de género. O sea, el nivel de riesgo es muy, muy, muy distinto. Entonces, y lo marca también la ley y los reglamentos, en base, por ejemplo, a su referencia al programa específico de protección civil, a la protección y demás, entendamos que también va de acuerdo al riesgo y al nivel de población fija y flotante que se encuentra dentro de los establecimientos. Hay unos que sí les compete un visto bueno para un programa específico de protección civil que no es barato, y hay otros que única y exclusivamente con que tengan sus medidas básicas de seguridad reglamentadas, tanto en el reglamento como en la ley general de protección civil. Por eso lo hablé desde el principio, los que lo requieren son más de 7.400 giros. Los que no lo requieren son más de 4.000 giros. Pero también sería encuadrar ese factible de giro como un nuevo requisito y un nuevo impuesto. Y hay que reglamentarlo. Tiene que quedar reglamentado. Y a partir del reglamento, ¿cuánto es el tiempo para empezar a aprobar la gaceta? Sí, pues tienen que primero aprobarse aquí. Primero sería, aquí se manda la propuesta de la ley de ingreso del municipio al Congreso para que el Congreso la avale. Y ya aprobada, pues ahora sí entra en vigor con las fechas que se mencionen. ¿Que lo señalen? Ajá, que lo señalen. ¿Y si le enviamos la propuesta? No sé. Perfectamente entiendo, Ángel, todo el trabajo. Yo hablé con el jefe de inspecciones de contigo y me dice, bueno, pues si nos aventamos la chamba, contó también cuatro personas y dame dos caminetas más y podamos hacerlo. Pero... ¿También hay que capacitarlo si quieren entender cómo se debe aplicar el reglamento? Porque no más es decir... Por eso les digo, o sea, aquí se va a respetar su tránsito a tu sonido. Sí, gracias. Gracias a todos. Oye, Manuel, escuchando las conversaciones de mis compañeros, yo creo que necesitamos ir fundamentando las cosas con calma. No precipitarnos. Lo que dice Sandra tiene mucha razón. Ella no tiene capacidad para poder negar su licencia, sino está fundamentado. Nos quedaría, en vez de ayudarnos, nos perjudicaría colapsando el recurso. Sí, lo otro, lo que dice la compañera también tiene mucha razón. Ocupamos tendríamos una estructura física de personal para poder desarrollar eso. Le pido, por favor, que consideren las situaciones e invitar también a la Comisión de Hacienda. De hecho está invitada, pero no vino. Bueno, entonces ese es mi punto de vista. No es que sea negativo, sino que vean las realidades, porque a veces nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces vamos yéndonos paso a paso hacia otras mesas de trabajo donde haya más presencia de regidores para poder tener un soporte, tanto en lo legal como en lo administrativo, y así poder ir avanzando. Ya está. Gracias. Gracias. Pues definitivamente el tiempo ya nos comió para la ley de ingresos. Se tiene que aprobar antes del día 25. Sí. Sí, no es del día 30 de agosto. 30, exacto. Sí, pero hay sesión para ese día, ¿qué es el 24? ¿Se fue el 24? ¿No es el 24? Es el 24. Es el 24. Se tiene que aprobar. Gracias.